A la verga Tereka estoy bien oxidado en este juego Verga me acabo de No, no mames Que pendejo Arzun F*** Saga mi stand Saga mi stand the world Vamos, baja Por el emperro del mal Hijo de p*** Hijo de p*** Hijo de p*** AHHHHH P*** 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 No se vea m*** Es amarillo estúpido Me vení Adiós Que viva el p*** Que viva el p*** Quieres este Quieres que te cuente la historia de como un bot Como Pues en la preparatoria Yo habia salido con unos amigos A jugar al ciber Y este Y estabamos caminando Andale al ciber Y estabamos caminando en plena calle no? En la carretera Y este Y pasa uno de esos güeyes que llevan los vidrios no? De esos este No se Son como los A la verga Bueno son esos Esos fiches caminetas Esos son fiches caminetas En las que trae como un algo Unas rejas blancas que cargan un vidrio no? Y este Y pues íbamos todo el grupito ahí Y este Y Y como estábamos ahí en plena calle Este El vato nos empezó a gritar Que tensa la verga Pichos chamacos Nalgaznadas Y la mamada no? Y este Chamacos nalgaznadas Este verga Y hubo un momento en el que dijo Vayan salaverga Y yo dije Chupas Y me empezó a decir Cuanta madre güey Y yo quedé con el chupo Bueno quedé con un cote Esto no puede ser Toro Ja 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 Nooooo Caigaste Caigaste Ja 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 Verga Esto va a doler Aaaaa No Gracias Gracias Seiyuu japonés Los subtítulos chupame la verga vilgax No Quiero ser pelotudo ahora Jajaja, es que no mames, como me va a gustar Yo no sé jugar con los personajes de Street Fighter, la verdad Semeni Semeni Que extraño Semeni Toma En los huevos Toma, en todos los huevos Verga No Si no me voy No No Suck my god Suck my god Suck my god F***ing No Suck my god Suck my god Suck my god Suck my cock, f***ing bitch! Suck my cock, f***ing bitch! ¡No! 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 Sí! Como diría el famoso actor Johnny Sins Suck my cock, f***ing bitch No, Julián, no Puta madre, usas hack, loco ¿Qué pedo con el jugador de Street Fighter jugando a Smash? ¡No! ¡No! ¿Por qué me pego? ¡P***! 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 ¡A huevo! ¡Yo pa' esta! ¡Ja ja ja! ¡Así es! ¡Perra! No sé jugar con los personajes de Street Fighter, la verdad Queremos agradecerle a nuestro viejo y confiable amigo Cannot ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe esta cagada? ¿Cannot? ¿Canot? Bueno, como sea El cual nos ayudó con la miniatura de este f***ing video Si están interesados, pueden ir a los enlaces en la descripción o cliquer aquí arriba a la izquierda Aquí arriba En el enlace que aparecerá Ahora Ya En este momento Ahí está Sí Ese es ese Ese enlace Exacto ¿Dónde aparecerá su página de Instagram? También cuenta con Twitter y un canal de YouTube Así que vayan a darle amor Y sin más ¡Córranle! A darle un abrazo y A ver las redes sociales de este hijo de su... Lo que quiso decir en realidad fue que Que vayan a apoyarlo a sus redes sociales Eso fue lo que dijo Así que... Y Y Justo